A partir de este último año, año y medio, fue que hemos ido trabajando más con el tema de la reconstrucción social. Tocamos algo que la gente solamente ve superficialmente y en lo inmediato. Entonces el trabajo previo con las otras organizaciones fue realmente clave para que pudiéramos trabajar como lo estamos haciendo todavía. Ellas cuatro forman Xochimilcas Disidentes, un colectivo de luchadoras sociales que trabajan en la reconstrucción después del sismo del 19 de septiembre del 2017. Su trabajo no solo fue llevar picos y palas, limpiar escombros o brindar comida. Su pensamiento humanista las está llevando a reconstruir el tejido social de Xochimilco. Cuando surge lo del sismo, al ser Tepepan el Paso nos damos cuenta de que hay muchas necesidades, hay mucha ayuda, pero de que el problema iba a ir más allá de una reacción inmediata. Porque todos obviamente saltamos de angustia y de ganas de ayudar y llevamos a cabo varias acciones, pero nos dimos cuenta que necesitábamos hacer un trabajo mucho más sutil. Pues nosotras partimos de que este problema o esta situación se encontraba desde antes del sismo, pero con el sismo muchas cosas se acentuaron y se hicieron más visibles. Llevamos mucho tiempo escuchando que la ruptura del tejido social. Nosotras creemos que esa reconstrucción social justamente la hacemos, esa separación de lo material porque creemos que tiene que ver con las relaciones, no solamente en cómo te hablas con tu vecino, sino que va aún más allá. El sismo las unió para ayudar a las personas de Xochimilco. Primero se acercaron a las organizaciones que ya estaban establecidas en comunidades afectadas, San Luis Tlaxaltemalco, Santa María Nativitas y Tepepan. Es como equipo nos ayudaba bastante ya conocer la comunidad, tener ya redes de solidaridad con ellas, tener su confianza de parte de las mujeres principalmente porque nos dimos cuenta que las mujeres encabezaban mucho del proceso de reconstrucción. Y eso es lo que nosotras hemos determinado como una reconstrucción social, ¿no? Como ir viendo en cada pueblo y en cada comunidad qué elementos hay, ¿no? O sea, si hay una organización, participación, si no la hay, qué intereses tienen. Y desde ahí es de donde se tendría que ir gestando esa reconstrucción, ¿no? O sea, cada pueblo tiene algo diferente. Y ver cómo las mujeres tenían esta participación, ver cómo se movían para, pues, para que llegaran los alimentos, cómo empezaron a generar comedores, cómo llegábamos nosotros y les decíamos, somos un grupo de compañeras que venimos a apoyarlas en cuanto a la contención emocional y sí, o sea, ellas mismas nos dirigían, ah, pues váyanse a este lugar que hay compañeros o compañeras afectadas. Xochimilcas Disidentes es un colectivo interdisciplinario de psicólogas, gestoras culturales y artistas. Por ello fue que decidieron implementar actividades desde el arte, con la finalidad de sensibilizar y trabajar con el patrimonio cultural de estas comunidades. Han sido tres caravanas culturales, ¿no? Tuljehualco, Nativitas y San Luis. Pero bueno, previo a esto hubo otros como eventos donde llegamos también. Actividades culturales para los niños, ¿no? Se llevan a cabo estas actividades en espacios públicos, en calles en donde se podían realizar al inicio porque, pues bueno, al inicio fue como en la calle que estaba afectada por el sismo y donde las familias tenían mejor acceso a las actividades. Y podía ser desde el tendedero de los libros hasta experimentos de laboratorio, hasta lectura compartida, ¿no? El dibujo para los niños. Partimos de que es muy importante la reconstrucción social porque de ello puedes irte a la reconstrucción de lo material, ¿no? Es mucho más sencillo que si ya hay algo fortalecido, una organización, un grupo de vecinos, incluso familias. Si ya están fortalecidas, es mucho más sencillo que cuando hay un problema, todos acudan y ya tengan una manera de organizarse. Se revalida este concepto de reconstrucción social, más allá de lo material, que es importante, por supuesto, y que no han quitado las organizaciones el dedo del renglón para exigir, pues, que se compongan las carreteras, que se ponga atención en el asunto del agua, en la construcción de las casas, etc. Y ahorita ya pasaron dos años y todavía, todavía hay un problema de fondo por resolver, ¿no? Y hay muchas casas todavía sin construir, en fin, hay mucho por hacer y sobre todo por replantear, ¿no? Pero hemos logrado que ese sentimiento de unión y de solidaridad de verdad tenga un reflejo real en la comunidad, de que se tenga de verdad consciente, conciencia plena sobre qué implica esa unión y que eso implica responsabilidad, que eso implica organización y que esa organización te lleva a generar una mayor fuerza comunitaria para que no solamente un sismo no te afecte tanto como es, sino que cualquier otra situación puedas tú resolverla comunitariamente. Gracias. Gracias.